Amigos de la nación, se amanece este martes 26 de noviembre el paso por el puente internacional Simón Boliar. Vemos a esta hora cuando son cerca de las 8 y 30 de la mañana, gran movimiento por este tramo binacional, más concurrido de lo que es esta zona fronteriza. Recordemos que la mayoría de ciudadanos, muchos van o vienen a Colombia a lo que es cobrar sus remesas y así poder comprar los alimentos y medicinas que en Venezuela se hace cuesta arriba adquirir estos productos de primera necesidad. También están quienes van a trabajar al vecino país y quienes tienen intenciones migratorias. Esta situación, muchos los vemos con sus carritos de comida, otros con sus maletas ya cruzando hacia la nación neogranadina. Esta imagen pertenece ya del lado colombiano. Esta situación que se puede registrar este martes acá en lo que es el puente internacional Simón Boliar reportó para la nación. Yo soy Jonathan Maldonado.